¿Qué es la mente negativa? Y que nos va a hacer condicionar a los demás. Bueno, y ahora pasemos a la mente positiva. La mente positiva tiene buena fama, o sea, tiene mejor fama que la negativa, porque uno dice ya solo con el nombre decir negativa, uh, positiva, bien. Pero la mente positiva también podría llegar a estar mal aspectada. Ahora, ¿qué hace la mente positiva? Si volvemos al ejemplo del vaso con agua, hasta la mitad, entonces la mente positiva ve medio vaso lleno, ve todo lo que va a hacer con lo que tiene. No piensa en lo que no puede hacer con lo que falta, como la negativa, no. Piensa todo lo bueno que puede hacer con lo que sí tiene. Y así, llega a la mitad de algo, de una situación, piensa todo lo que puede aprovechar de la mitad que le queda. Le regalan la mitad de algo, piensa todo lo que puede hacer con eso. Pierde algo, le queda solo una parte o la mitad, piensa lo bueno que puede hacer con eso. En algunas personas está muy exaltado, ven lo bueno hasta en donde no lo hay, ¿no? Sí, hay personas que son demasiado optimistas. Eso es bueno para la salud, porque el optimismo sube las defensas. La negatividad baja las defensas, ¿sí? Pero a veces hay cosas que no necesariamente tienen que tener algo bueno. No sé, de repente desencarna alguien. ¿Y qué es que vas a verle lo bueno a eso? Desencarnó alguien. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, algo tiene que salir bueno de esto. No necesariamente, siempre. Especialmente a los que están en yoga tienen que tener cuidado, porque tenemos una tendencia a ser más optimistas que el resto de las personas. Eso es bueno. Bueno, pero, voy a exagerarlo, pero nunca le dirías a alguien que se le murió el hermano, o el hijo, o el padre, mirá, algo bueno va a salir de esto. Porque vas a tener problemas si le decís eso. ¿Sí? Lo bueno podría entenderse como la capacidad de ver qué puedo aprovechar de una situación. Eso podría ser. Y también podríamos decir que a partir de una situación mala, lo positivo realmente sería que si me sobrepongo a esa situación, y sobrevivo, y sigo adelante, ahora soy más fuerte. O sea, quizás eso es lo que me deja la situación mala. ¿No? Que sigo estando, ahora soy más fuerte. He crecido, he superado, pero no necesariamente una enseñanza concreta, como a ver qué enseñanza particular. ¿Bien? Entonces, la mente positiva, bien aspectada, ve las cosas buenas, ve la belleza, valora, valora las cosas, bien aspectada, aprende a valorar las cosas mientras están presentes. Y también, otra cosa importante que tiene la mente positiva, es que nos sirve para aprovechar las oportunidades. O sea, la mente positiva es como que aprovecha las oportunidades, ve las oportunidades, las toma. Confía en la gente, ve los dones de las personas, ve las habilidades, ve las virtudes, en contraste de la negativa, que ve los defectos, ¿no? ¿Qué otra cosa negativa puede tener la mente positiva cuando está mal aspectada? Y les voy a contar. La mente positiva mal aspectada es muy ingenua, cree todo lo que le dicen. Es muy inocente. No ve los riesgos, no ve los peligros, se embala, se entusiasma. Como que sale y no mide lo que va a pasar, ¿no? Porque es ingenua, cree que no va a pasar nada. Una persona demasiado optimista puede hacer malos negocios. Una persona demasiado optimista deja la puerta sin llave. Entonces, el optimismo extremo genera una inocencia que nos vuelve muy vulnerables. Está bueno pensar en las cosas buenas, pero está mal cuando uno se incapacita para ver lo malo. ¿Sí? Acá estamos hablando de dos capacidades. Ninguna es mejor que la otra. Ni la negativa es mejor, ni la positiva es mejor. Las dos son necesarias. Y las dos pueden estar mal aspectadas o bien aspectadas. Otra cosa negativa de la mente positiva es que minimiza los problemas. Quizás hay problemas y los minimiza y los deja estar. Y los deja estar porque como es positiva, cree que se van a solucionar. Algunos sí, pero algunos, como bola de nieve, se hacen más grandes si uno no les presta atención. ¿Sí? Bueno, entonces acá hemos visto cómo es la diferencia entre estas dos mentes. La negativa y la positiva.